Como decíamos, allá cuando nos tocó empatar con Fortaleza, que para mí fue el mejor partido del semestre, teníamos que hacer una fase más y la hicimos, y con Imprevistos, y otra vez este grupo de chicos y de grandes. Dio la cara por la institución y creo que jugó una gran llave. Con respecto a los más chicos, como decís, la verdad que los vi muy bien. Sabíamos las complicaciones que teníamos, tanto en el partido allá en la altura como en este. Y la verdad que los más chicos dieron la cara, tanto como los referentes que tenemos. La verdad que el equipo dio la cara, por momentos se impuso allá y acá más que nada. Y nada, contento por el grupo y por la clasificación. Resalto y rescato la tranquilidad que mantuvo el grupo. Y ante adversidades, todos tiramos para el mismo lado. Entre todos los sacamos adelante. Muy feliz por la actuación de los chicos también. Porque les tocó crecer de golpe, madurar de golpe. Y a veces la vida te pone estas oportunidades. Uno puede decir, no es lo ideal, no es la mejor manera. Y te quedás pensando en lo negativo o pensás en lo positivo. Tengo esta chance de crecer de golpe y de poder ayudar al equipo. Y la verdad que el partido que hizo Juli, que hizo Milton hasta la expulsión. Y el Colo, que ya venía con mucho más rodaje. La verdad que me pone realmente muy contento. La sensación del grupo, la verdad muy bien. Y hasta con un hombre menos, nos seguíamos sintiendo seguros. Había un clima y no. Veía todo el equipo tan metido que hasta con un hombre menos. Y faltaba mucho tiempo también cuando nos echaron a Milton. Pero el grupo estaba muy convencido y teníamos la certeza de que no se nos iba a escapar. Por eso apenas la expulsión, la idea era mantener y mantenerlo a Miguel. Y mantenerlo al Colo por dentro y mantenerlo a Juli. Para defender, como quizás en ese partido con Bobby Cruz, también acá en casa con uno menos. Y a partir de buscar una recuperación, gente rápida que se desdoble. Que le dé apoyo a Edi. Y darle tiempo a Lautaro, darle tiempo a Luis. De poder crecer por afuera. Los chicos en la selección, con las dificultades que podíamos tener, que nos iba a tocar defender. Y defender es parte de jugar también. Obviamente, este equipo nos demostró el primer semestre dominar a los rivales generalmente a partir del juego. Dominar a los rivales a partir de una propuesta mucho más en campo rival que en propio campo. Pero también, como crecimiento nuestro como equipo, también esto que nos pasó a estos partidos. Y según, sin duda, como lo decía ya en la altura, en Quito, perdón. Que esto nos iba a fortalecer y a servir, iba a ser de gran aprendizaje. Así que la verdad que estoy contento por pasar de fase. Y porque el equipo en una fase del juego también, que es la parte defensiva, lo hizo realmente bien.